Aleluya, escucha bien iglesia, hay una unción preciosa en este lugar, abasando a Cuba y desde hace rato yo estoy viendo algo en el espíritu y estoy calladito, escucha bien aquí hay gente en esta hora, que mientras la unción de Dios se está moviendo sus vestidoras están haciendo cambiar a sus vestidoras de guerra lo estoy viendo es como que se está conformando, como no estoy con la camisa calca, ni con la camisa negra lo estoy viendo, alma mía, con destinos de guerra y al sol de Dios se mueve y cambia la estímula que sabe que Dios me decía, se está acercando la hora de guerra estamos todavía estudiando los gedeones por eso todos los que se están durmiendo y hay otros que se están levantando ay Dios mío porque se están levantando la vestidura se está transformando miren ese texto son vestiduras de guerra algo está pasando están levantando se está levantando están levantando la venida son del 성 en vuelo cuando yo me fai el gente principio de jodí perdona hasta glen mientras vayamos pasosért Singles hermano la unción de Dios para transformarte. Dale la mano a tres hermanos, dile, espérenos, bendecidos. Espéralo, espéralo. Ahora se la va a dar tres hermanos, lo otro debe decir, que van a cambiar las vestiburas. Se avecina el huevo, Dios dijo, había huevo. Hay huevo, chamo, chato, candorado, hurrapano, maduro, maduro, sabora. Se quema, y retenta, saca la mar, y retenta en él. Cierra los ojitos que vienen, o la la shanda, o la shanda quema. Sacuda el polvo del ruizo, viene, sacuda el polvo del ruizo, que sabe si viene el duelo, ahora viene el duelo. ¡El duelo! Ahora señores, ahora señores, shanda, 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 shanda la fila. Ahí está, sí, soy yo la junción, soy yo la junción, ahí está peleando, ahí está peleando, ahí está peleando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!